Hoy la noche es más larga que ayer y el exomnio que te come hasta los pies Las estrellas te susurran de mala fe, para que regreses pronto a sus pies Pones esa rola otra vez, y lloras sin parar por lo que fue Bajas por un tarro de café o té, para que mañana se repita otra vez Hoy la noche es más larga que ayer Y el exomnio que te come hasta los pies La luna te sufrí sin querer, para que no duermas otra vez Y pones esa rola otra vez, y lloras sin parar por lo que fue Bajas por un tarro de café o té, para que mañana se repita otra vez Hoy la noche es más larga que ayer Y el insomnio que te come hasta los pies Las estrellas te susurran de mala fe, para que regreses pronto a sus pies Pones esa rola otra vez, y duermes como si fueras un bebé Pones la canción que yo ayer te dediqué Esa rola con la cual ya no dormiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!